En el capítulo 15, llegó Narda una chef invitada. Puso el orden en la cocina. Dio muy buenas críticas, pues los chefs que están, ya están con su favoritismo a Carmen. Pasaron a Rogelio como uno de los mejores platillos. Kenia, Memo y Carmen, morían de envidia. Kenia sola se mentó la madre por no haber pasado. Pasaron a Carmen por recomendación de los demás chefs. Hasta Cynthia se sorprendió porque Carmen no hizo lo que pidió la chef. Pero la chef invitada, puso en su lugar a Carmen. Le dijo sus verdades. Su lasaña ni estaba como debe ser. Se quiso lucir, como siempre sus florecitas que nada tienen que estar haciendo en este platillo. Le echo ingredientes que ni lleva, ni parecía lasaña. Le dijo que es pretenciosa, y que no sea tan refinada. No siguió instrucciones. Les faltó criticar su emplatado que ese recipiente no es el adecuado. Pero la prepotente todavía le estuvo contestando en su crítica. Ni así se le quitó lo arrogante a Carmen. Estuvo presumiendo sus viajes. Se cree superior a todos, y hace menos a sus compañeros. Después del siguiente reto, los chefs la volvieron a salvar con su favoritismo. En el reto de eliminación. Kenia hizo un tremendo berrinche. Pues su postre no le salió. Ya se quería salir. A Ned Michel la quiso ayudar. Y se fue. Kenia quedó eliminada. Rogelio se salvó, pues es el ejemplo de la perseverancia. Ha crecido muchísimo. Rogelio se ha ganado su lugar a base de su talento, y no con favoritismo como Carmen. La gente lo critica diciendo que el chef José Ralo favoreció. Pero el chef ayuda a todos por igual. Los chefs le ayudan a todos. No es la única vez que ayudan a los participantes. Y la verdadera razón de la salida de Pastor, la explicamos en un video anterior. No podemos oler, ni saborear sus platillos. Pero la gente se va por su favorito porque le cae bien, o mal. Si te ha gustado el video, suscríbete a este canal, y activa la campanita.